Esta mañana en la suerte de Tocoa, precisamente en el barrio La Esperanza y la colonia Regalo de Dios, que es una colonia nueva, donde a la orilla del río Tocoa, viven alumnos y familias. Han sido rodeadas por miembros de la policía militar, de la policía de navales, perdón, y fuerzas especiales. Han sido rodeadas con el objetivo de realizar algunos aseguramientos, señalamientos de informaciones muy pocas en este momento, no hay detalles, debido a que por parte del vocero de su cine, José Cuello, todavía no se tiene la información, en las próximas horas estaremos a la espera de que nos pueda proporcionar la información más detallada sobre los aseguramientos o el objetivo de estos allanamientos que se puedan realizar, o se están realizando en este momento en el barrio La Esperanza y la colonia Regalo de Dios. El barrio La Esperanza de Tocoa es uno de los barrios más grandes.